¿Cómo se puede conducir la parte 4x4? Yo viajé a MX-Trail, viajé muy rápidamente, se cambian muy bien, así que no hay ningún problema con conducir. Conducir la parte 4x4 es lo que más me ha gustado porque me he sentido muy segura y he visto que tiene mucha estabilidad. En cuanto al control de la voiture en ella, la parte 4x4 es más segura. En cuanto a la adherencia, no se mueve. En cuanto a la frenación, parece ser estable. Me gusta mucho el monitor de 5", así que no tengo que tomar mis ojos en la calle para ver en la dirección que tengo que ir. De las nuevas tecnologías de la X-Trail, pienso que avanza mucho. Viajando con el nuevo X-Trail, utilizé el sistema Safety Shield. Es especialmente útil en rondas y en ciudadanos, donde no se preocupa la carrera en sus pasos. La reconocimiento de tráfico ha ayudado a no tener que pensar sobre lo que era el vehículo de la velocidad, mientras que solo miras y miras en la pantalla. Es muy fácil usar la nueva tecnología porque es muy intuitiva. Para mí, que era la primera vez que portaba la X-Trail, ha sido muy fácil de encontrar e-comandar. Es un motor que sí que responde, sabiendo que encima lo hemos probado con 5 adultos y con maletas. Es muy responsable, y no olvidas de que conduces en un gran carro. Por el momento, creo que será el mejor de su segmento. La verdad, el nuevo X-Trail es un super vehículo. Y, diré sinceramente, si en él me encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!